hoy en moteros por el mundo hoy en moteros por el mundo visitamos ciudades de la zona sur de madrid como Móstoles, moraleja de en medio, parla, griñón y bueno, lo que vais a ver tras coger un poco de carretera hacemos una pausa en parla y su centro comercial el ferial tan conocido entre los aldeanos bienvenidos a moteros por el mundo y 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 Bienvenidos a Moteros por el Mundo ¡Suscríbete al canal!